Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de Proyecto 176, la nueva serie que en breve se viene, capitaneada por Tanizen y por Kinox. Y uno de los participantes, ya sabéis que 176 hace relación a que va a haber 176 streamers, pues uno de ellos es Kenai Souza, un streamer que está, con la flechita para arriba, está emergiendo y posiblemente termine de explotar en esta serie. Y es que, casualidades de la vida, fijaros lo que ha acontecido, el mismísimo Kenai nos lo explica, vamos a escucharlo y vamos a analizarlo como siempre, vamos allá. Sí, 176, oh casualidad, la serie esta de zombies se llama Proyecto 176, ¿cuáles eran las probabilidades de que pase eso? ¿Eh? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Sos el proto? El destino broken a Iván y a Iván. No sé, no lo sé amigo, pero, no sé, pero ahí estamos. La misma para tener novia, a ver, no, no, creo que la de tener novia son mucho menos, pero a ver, que el proyecto ahora se llame 170, ¿le podrían haber puesto 100? 150, pero no, se llama Proyecto 176. Ahora se llama Proyecto 176, chat. Para la gente que va a estar, amigo, si quieren los leo todo, pero 8 agentes, no, ya me cansé, amigo. No voy a leer, pero este es nuestro, nuestra facción, ¿ok? Después acá tenemos la otra facción, que son los paramilitares, y después acá tenemos la army, que hay dos personas nomás. La verdad es que no hubo un cambio significativo en la serie, ¿ok? Lo que hay que tener en cuenta es que ahora ya no está más el tema de los hongos y todo lo relacionado con, eh... con The Last of Us, sino que ahora es un tema de radiación, ¿ok? Y los zombies o infectados se generan por radiación. Yo creo que a partir de ahí va a ser todo bastante similar. No creo que haya cambios en la metodología del proyecto, digamos. Así que veremos, pero ¿cómo se explica, chat? ¿Cómo se explica que, o sea, literal, chat? ¿Cómo se explica que yo en los Squidcraft tenía el 176? Acá en este proyecto hay 176 jugadores y se llama Proyecto 176. Es inexplicable. Algo va a pasar, algo va a pasar, así que, nada, activen las notificaciones, chat, porque algo va a pasar. Yo elijo creer, chat, elijo creer, amigo. El sponsor todavía no se sabe absolutamente nada, mi rey, pero bueno, ya estoy acostumbrado a la verga. Es lo que hay. Imagínense si me muero, bueno, en el segundo no, porque full precoz, pero imagínense que me muero en el minuto 176. ¿Se imaginan? Jugá al telequino el número 176. Debería, ¿eh? O el 1, el 7 y el 6. Uf, qué decisión. ¿Pasa algo el 17 del 6? Oh, se imaginan, boludo. ¿Se imaginan que me muero el 17 del 6? No, 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 no. Lo digo antes porque... No queremos eso, no. Pero acá no hay 100... Pero acá no hay 100 lucas verdes. Hermano, las probabilidades de ganar los 100.000 dólares eran prácticamente nulas. Yo quería llegar a la final nomás. Lo importante de un evento de esa magnitud es la exposición que genera. Y yo creo que lo aproveché muchísimo llegando al quinto día. Me hubiese encantado llegar al sexto. Nada más. Las probabilidades de ganar los 100.000 eran prácticamente nulas. A ver, vamos por partes. Esto último que está hablando se refiere a su participación en los Squid Craft Games. O sea, Kenai fue una de las personas que más lejos llegó, dentro de que había 200 streamers. O sea, es algo increíble. Y además participó con el número 176. Que aquí la casualidad de que el siguiente proyecto que vaya a participar Kenai va a ser el proyecto 176 de Tanizen. ¿Casualidades? Puede ser. ¿Coincidencias? Puede ser también. ¿Pero creéis en algo más? ¿Creéis que por algún motivo Kenai tenía que llevar el 176 en los Squid y ahora vaya a participar en el proyecto 176? ¿Lo pensáis así? ¿Qué os imagináis? ¿Qué teorías locas os podéis imaginar? Me gustaría leerlas en la cajita de comentarios que estaría genial. Y veremos qué tal se le da su participación en la serie. Y si verdaderamente pasa algo epicardo para que justifique esta cadena de casualidades. Que yo creo que sí, porque es un chaval que se le ve buena onda. Que está subiendo como la espuma. Y seguramente siga y siga creciendo. Y es que es bueno. O sea, el tío juega bien, es divertido, comenta bien. ¿Qué opinión tenéis vosotros? Dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like siempre ayuda. Suscribiros si no lo estáis. No olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!